Prosiguiendo nuestro camino de este trabajo, seguimos con reuniones ya al interior de la provincia, al territorio mismo, primeramente con la localidad de Gobernador Gregores, sus organismos de gobierno, actores de la sociedad civil, representantes de pueblos originarios, el Consejo Arario, la delegación del Consejo Arario local, también había gente del Parque Nacional Perito Moreno, donde seguimos las reuniones. Estas reuniones se tratan de ir avanzando en la definición de qué se trataría este lugar en el tema de conservación y desarrollo, cuáles serían las líneas de acción para la gestión, cuáles serían las problemáticas principales, todo eso es lo que se trató, viendo cómo podría llegar a ser una organización para la gestión de ese lugar. Con Gobernador Gregores y su comunidad y los representantes de pueblos originarios, ya tenemos entonces el tercer sector, con el que estuvimos hablando. Y finalmente nos trasladamos arriba al territorio mismo de los hechos, a la meseta del Lobo Strobel, donde tuvimos contacto con productores de la zona, del lugar, de establecimientos ganaderos y de lodge de pesca. donde también seguimos trabajando en esto, sobre todo una cuestión principal, ya que ellos son parte de ese lugar, y una categoría como paisaje protegido, se entiende como la obra de la naturaleza y el hombre, como la interacción de estos dos componentes en una realidad conjunta. Ellos al mismo tiempo son una parte de lo que se querría proteger, y al mismo tiempo son participantes en opinar y establecer las condiciones en que se podría gestionar esto. Entonces, ese era un punto importantísimo, casi que diría los actores principales de toda esta problemática. Teníamos un conjunto bastante representativo y con muchas ideas, con mucho entusiasmo, para ir configurando toda esta cuestión. Pero tampoco hay que pensar que es un lugar que porque se declare paisaje protegido va a ser inundado de gente y se va a abrir todo al público, porque eso requiere, por un lado, control, es decir, el desarrollo va a ir en emprendimientos discretos, y sobre todo respecto de la demanda que puede llegar a tener, por supuesto. Hay que ir avanzando discretamente, pero sobre seguro.